No sé si Petro estaba borracho o sigue en su mentira compulsiva, como lo hemos visto ya en diferentes ocasiones. Yo creo que no es necesario. Yo la escuché, yo no la interrumpí, yo no la interrumpí. Porque mientras estaba diciendo, no había terminado y ya estaban arrancando las elecciones en los diferentes países del planeta. Entonces, ahí se cae la primera mentira. Segundo, no tiene ningún sentido que en estos momentos algún ente de control actúe sobre el registrador cuando ya estamos en etapa electoral. Ya estamos votando los colombianos en los diferentes países. No tiene ningún sentido que cualquier ente de control actúe. Pero lo que quiere hacer esto es seguir con ese populismo rampante y crear ese terrorismo electoral, que es lo que ha venido haciendo. Pero yo creo que debe tener alguna de las dos razones. O está borracho o tiene que seguir en esas mentiras compulsivas. Pero yo lo que quiero aclarar es que, primero, la Procuraduría General de la Nación, la procuradora fue electa. Por la mayoría de senadores en el Senado, incluso senadores que hoy están con Gustavo Petro, votaron por ello. Segundo, la Contraloría General de la República se escoge en Congreso en pleno. Escogido por las mayorías en el Congreso, congresistas incluso, que apoyan a Gustavo Petro, votaron por Felipe Coro. Esas son las dos cosas que hay que aclarar. Me parece importante dejar por sentado cuando quieren crear un terrorismo, cuando es absolutamente loca la idea, tengo que decirla de esa manera, aplazar unas elecciones. Me parece absolutamente estúpida la idea de pensar que un partido de gobierno o cualquier otro partido o un ente de control o el gobierno esté pensando en aplazar de las elecciones. Además, el presidente está como en Turquía. Creo que le queda como muy difícil desde Turquía hacer algo para aplazar las elecciones. Y cuando ya en Turquía y en todos los países del planeta están votando por el próximo presidente de la República.